Las autoridades del gobierno esperan contactar a por lo menos 150 inversionistas internacionales a fin de que conozcan las oportunidades que empiezan a darse en Guatemala durante un foro que tendrá lugar en marzo próximo. Estamos a punto de lanzar la información del Guatemala Investment Summit, que será el 30 y 31 de mayo aquí en Guatemala. Diríamos que es un foro del país en donde el sector privado y la administración pública están de forma conjunta organizándolo. Del lado del sector privado Cámara de Industria, del lado de la administración pública el Ministerio de Economía e Investing Guatemala están apoyando muy fuertemente esta iniciativa y este evento importantísimo, el cual contará con la presencia de más de 150 inversionistas internacionales y del lado guatemalteco se aportarán proyectos interesantes. Aplausos